El pescador Navegando en mi bote de vela Muy temprano me voy a pescar Hoy me rende a la roya y lloro Hoy alegre me hago a la mar Navegando en mi bote de vela Muy temprano me voy a pescar Con mi rey me ataraño y lloro Hoy alegre me hago a la mar Que te más o menos me ha sabido Es un pescador Que te más o menos me ha sabido Es un camarón Que te más o menos me ha sabido Es un pescador Que te más o menos me ha sabido Es un camarón Navegando en mi bote de vela Muy temprano me voy a pescar Con mi rey me ataraño y lloro Hoy alegre me hago a la mar Navegando en mi bote de vela Navegando en mi bote de vela Muy temprano me voy a pescar Con mi rey me ataraño y lloro Hoy alegre me hago a la mar Que te más o menos me ha sabido Es un pescador Que te más o menos me ha sabido Es un camarón Que te más o menos me ha sabido Es un pescador Que te más o menos me ha sabido Es un camarón Saludos a todos los pescadores de la República Mexicana ¡Más saludos, Corrián! Es un pescador Es un camarón Es un pescador Es un camarón ¡Más saludos, Corrián! ¡Más saludos, Corrián! Yucatán, Campeche, Tabasco ¡Saludos! ¡Más saludos! ¡Tampico, Tamaulipas, Puerto Jaime! ¡Yo te saludo, Tampico! ¡Reinosa, Matamoros, Oye! ¡Para la gente de Chamba, Oaxaca! ¡Para la gente de Tlaxcala y Puebla! ¡Saludos! ¡Montarray, Montarray! ¡Para la gente de Tlaxcala y Puebla! En su camarón En su pescador En su camarón